El Foro de Participación Ciudadana de la Agenda Local 21 se reunirá el próximo martes 10 de diciembre a las 6 de la tarde en el Centro Social del Albir para analizar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana del Alfaz que se encuentra en periodo de exposición pública y que inicia ahora un periodo para recoger las alegaciones que los ciudadanos quieran realizar antes de su aprobación definitiva. A través del Foro de Participación se puede tener acceso de primera mano a la información y al mismo tiempo aportar ideas, sugerencias y quejas. Todos los ciudadanos pueden formar parte de este foro, solo tienen que inscribirse a través de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento del Alfaz del Pi.